Arrabad. Por cuanto te ha guardado. Por cuanto bendito sea nombre de Dios. Oh, que ha guardado unidamente. Para mí dice Dios, te bendeciré. Te bendeciré. Arrabad. Mira, soy yo el que te bendigo. Soy yo, Dios, tu Dios que te llamé. Soy yo, Dios, tu Dios que derramé la unción sobre ti. Soy yo que derramo la unción sobre ti. Arrabad. Y viene una nación profética. ni el munción profética sobre ti o el rabacaba el que es lo daba en rama munción profética sobre ti o el rabacaba profetizará sobre los nuestros secos que tomarán vida o dice es no va a leer un